La idea es transformar la educación para transformar a la humanidad. Nuestros niños automotivados tendrían fácil acceso al reencuentro con lo seleccionado para sus proyectos. Su habilidad mental y técnica les aseguraría poder colectivo para proyectarse en grupo con energía creativa. La innovación aumentaría su interés por la vida y les despertaría el gozo que proviene del estímulo de su talento en juego. Ungidos en unidad llevarían adelante cualquier asunto dirigido a la obtención de unos objetivos para el bienestar de toda la comunidad. Lo harían con innato agrado. Se transformarían en seres alegres, capaces de admirar y administrar la linda etapa de la niñez y el resto de sus vidas. Aislada la longitud de onda de energía negativa, el individualismo, su amiga la competencia y sus horas diarias de abuso consentidas desaparecen. Dando fin a la esclavitud mental de nuestros niños. Y una calurosa bienvenida a la era del ser en la evolución naciente. A la era del respeto. Bienvenidos creatividad, entreno del talento y confianza. Veremos a unos niños alegres con lo que les gusta, consiguiendo asombrosos resultados. Y nos veremos como seres dispuestos a colaborar. A Dios era de ego, mente fuera de la hora, dispuesta a competir. La vida real no es cuestión de creencias. Bueno, si usted cree, en esa distorsión se convierte su vida. Si nadie pida más de lo mismo, adiós al temor en la mente de nuestros niños. Al temor lo hemos enviado a las vitrinas de escarmiento, junto con esos terroríficos instrumentos de tortura expuestos en los museos de la Inquisición por la religión en la Europa de la Era Oscura y del Medioevo. Imprimamos alegría en nuestros pequeños. Escuchémosles decir con carita feliz cada mañana. Rápido, mamá. Hoy en el entreno con mi grupo buscaremos el cómo mejorar las relaciones entre los habitantes de la ciudad y tenemos una gran idea. Y tú, tras darle un beso, le respondes. Innovando. Qué bien. Por eso, todo va mejor. O con la boca abierta. Jiji. Mientras la chiquitina mayor añade. Deprisa, papá. En mi grupo estamos buscando las formas de optimizar cuencas hidrográficas que aportan agua a la ciudad y tenemos una visita de campo genial al respecto. Brillantes. Niño, niña y nosotros con cara de póker. Entusiasmo que transmito con amor y respeto. Porque una vez asimilada la enorme diferencia entre hacer lo que nos toca hacer y hacer lo que nos gusta hacer, ascendemos el peldaño que puntualiza una maravillosa actitud ante la vida. Salidos de la intervención mental que desvirtúa la percepción presente en este nuevo escalón, la memoria RAM, la conciencia, nos entra en el ahora. Niños alegres, entusiasmados y automotivados que cada día nos animan a llevarles pronto a su centro de progreso, porque allá todo está preparado para recibirles con amor y orientarles para que accedan con facilidad al grupo de talentos reunidos en alguna labor por ellos mismos escogida. Y en este grupo de talentos compartidos unidos, verles entrenar jugando con instrumentos de tecnología de punta para, sin competencias por ser el mejor, aportar su excelencia al grupo y recibir excelencia de vuelta. Cuando veamos lejos la educación anclaje creencias temor individualista, nos habremos introducido en la esencia del ser. Desposeídos del ego, del temor y de la desconfianza, viviríamos alegres con nuestros niños, y de esto se trata. Seríamos magnánimos. Convivir su niñez, compartiendo alegría ante sus propios puntos de infección en cada hora, sería un sueño cumplido. Sería magnánimo verles asistir por gusto a grupos cuyos integrantes interactúan con robots prototipo, por ejemplo, que servirían como juguetes para entretener a las mascotas que se quedan solas en casa. Verles ser recibidos por un coach que les integra hasta que se desenvuelvan y puedan participar por sí solos. Les veríamos introducirse en el cómo compartir sus experiencias innovadoras hasta que se desplieguen o no con talento común hacia un gran propósito. Les veríamos como adultos de muy fácil vinculación entre talentos afines para extender su actividad a beneficio propio y de su comunidad. Conduciríamos a nuestra propia evolución hacia una humanidad moderna de diseño inteligente que permite que el talento brille para el buen proyecto de una sociedad alegre en el que cada uno hace lo que le gusta con la confianza de que quienes nos rodean no nos complicarán la vida. Les veríamos como adultos de muy fácil vinculación entre talentos afines para extender su actividad en beneficio propio y de su comunidad. Conduciríamos a nuestra propia evolución hacia una humanidad moderna de diseño inteligente que permite que el talento brille para el buen proyecto de una sociedad alegre en la que cada uno hace lo que le gusta con la confianza de que quienes nos rodean no nos complicarán la vida. Nos convertiríamos en el mejor mentor, cooperador y entrenador para compartir con quienes impulsan proyectos relacionados. Notaríamos que el paso del individualismo a la cooperación es tan grande que, en el campo de la tecnología, en menos de una década, estaríamos navegando por fuera de nuestro sistema solar. Estaríamos en comunicación con seres vivos muy avanzados que dominan la ley del no despilfarro, la no contaminación y la no violencia, y que por ahora no se hayan dispuestos a interactuar por el peligro que les representamos. El diálogo entre los extraterrestres es así. Se acerca la nave espacial a la Tierra a unos cientos de miles de kilómetros y uno de los pequeños de la nave, entusiasmado, anuncia —¡La Tierra a la vista! —¡Iren rumbo 90 grados! —ordena el capitán Gagnade. Acercarse a personas que hacen madrugar cada día a sus pequeños acumulando horas de transporte es de poco fiar. —¡Papá! ¿Es verdad que ya el horario y el contenido de las comidas de sus niños está después del interés por el mañana? —¡Sí, hijo! ¡A este temor le llaman amor! —¡Hum! ¡Viven una pandemia de locura universal! —Bien, por suerte nos estamos alejando, porque además de lo que hacen con sus pequeños, se autodenominan personas inteligentes. —¡Jejeje!